Diez años lleva emocionando y retando a los apasionados por el deporte la carrera de aventura Andes por Naturaleza. Esta décima versión se realizará el próximo 15 de agosto. Los interesados en participar del evento se pueden inscribir en una de las dos categorías. Para estos diez años tenemos dos categorías. Categoría Expedición, Equipos Mixtos de Cuatro Personas y Categoría Aventura Parejas, que es la carrera corta y para personas que apenas están comenzando en este tipo de deportes de aventura. La edición contará con actividades como bicicleta de montaña, caminada, cuerdas, canotaje y sentido de orientación. La categoría Expedición son 120 kilómetros, es más o menos para un promedio para los primeros de 10-12 horas, para las últimas 15-16 horas y en aventura son 65 kilómetros. Para un promedio más o menos de 6-7 horas o 9 horas para los últimos. La carrera, además de competitiva, es una invitación a disfrutar de los paisajes y patrimonios naturales andinos.